Señor Jorge Ramos, disculpe las horas tan tarde, esto me lo mandó en la madrugada, mientras me escucho el penúltimo programa en podcast. Me siento y pienso y analizo, después de haber seguido su programa junto con Hernán Pereira, yo era un adolescente de 14 años. Un día me crucé con su programa en Fox Sports y desde ahí no dejé de verlos o escucharlos, ya sea por radio o televisión y después al pasar de los años podcast. Recuerdo sus narraciones épicas de Copa Libertadores. Yo ni idea que existía un mundo afuera de la liga mexicana de fútbol. Empecé a mirar a Libertadores, la goleada de mis chivas a bocas, la sudamericana, el Pachuca siendo campeón. No sé, las despedidas son malas, muy malas. No estoy listo para decir adiós. Tenía 14 años y ahora tengo 29. Me siento en mi sillón y me doy cuenta que mi niñez acabó. Muchas gracias a usted y a Pereira por marcar un camino, por unir sudamericanos con centroamericanos. Trataba de no perderme un programa, pero en ese transcurso me convertí en padre de dos hijos maravillosos. Mi hijo es un enamorado del fútbol, pero esa enseñanza que le estoy pasando es gracias a ustedes. Mi hijo es un chiva de corazón y si quizás no sea un mexicano, pero aprendí de ustedes que hay que guiar al equipo que le toca. Soy de Tecomán, Colima, México. No tenemos un equipo de fútbol. Mi papá es atlista, pero como la mayoría de los papás latinos, nos abandonó. Bueno, la mayoría no, la mayoría no, Luis. Nos abandonó. Entonces convertí la rivalidad. El clásico, el odiado rival, me convertí en chivas. No está para escuchar mi historia ni nada, pero le agradezco por siempre poner el fútbol por delante. A usted conocí el fútbol sudamericano, a Danubio, que nunca supe que existía. Lo quiero mucho, señor Ramos. Aunque nunca lo conocí, usted fue muy importante en mi niñez. Crecí sin mi padre y usted siempre fue en mi base de ver el fútbol de diferente manera. Lo voy a extrañar mucho, pero mucho, señor Ramos. Yo juego en mi liga dominguera de cinco y siempre digo y lo seguiré diciendo. En mi otra vida fui uruguayo. Diego Lugano, José Magiménez, Areva Los Ríos, Godín, Álvaro Pereira. Ojalá y lea esto y en su último programa me mande un saludo. Luis González a Wichita, Kansas, mi ídolo. Luis, a usted y a todos los jóvenes que nos han escrito y que estoy sorprendidísimo con palabras similares a la suya. Jorge, por eso el América es un buen papá. El América siempre va a estar ahí para las chivas. Cállese la boca. A ver, por lo menos hoy puede parar con eso. Por lo menos hoy del Valle. Por lo menos hoy puede hacer descansar a las chivas, descansar a Barcelona. Por lo menos hoy del Valle. Por lo menos hoy vamos a la paz. Vamos a la paz.